La feria había llegado a la ciudad de Indianápolis y el carla noche se llenó de luz y color. Tim y su familia, aprovechando que eran cumpleaños de Henry, decidieron ir allí esa noche a celebrarlo. Había muchas atracciones interesantes, pero donde decidieron entrar primero fue en un teatrillo que había allí instalado en el centro. Cuando se sentaron, descubrieron que quien iba allí a actuar era el señor Maravillas y sus muñecos, un mago muy reconocido en Estados Unidos. Todo el mundo lo conocía por hacer que sus muñecos se movieran sin necesidad de hilos. Cuando el telón se abrió, todo el mundo comenzó a aplaudir con ansias. Mr. Maravillas se presentó al público con elegancia y dijo La primera actuación la protagonizará mi musa, la pequeña y preciosa muñeca Kayla. Dicho esto, sale al escenario una muñeca de aspecto adorable que saluda al público. Y acto seguido comienza a cantar Dark Knight, del grupo Letón Carousel. Tras su actuación vemos como un títere de aspecto perverso la saluda detrás del telón. Y es aquí donde nos damos cuenta que Mr. Maravillas es el vagabundo que encontró a Kayla y a Mr. Wood, a los cuales los utiliza como monos de feria para sus espectáculos. Tras la actuación de Kayla, Timmy y Henry se quedaron maravillados por lo realista que parecían los movimientos de la muñeca. Después de un monólogo bochornoso realizado por Mr. Maravillas y Mr. Wood, el espectáculo finaliza con el lema La magia no tiene límites. Después de que la feria cerrara, vemos a Mr. Maravillas en el camerino del teatro hablando con Kayla y Mr. Wood, a los cuales los tienen cerrados en una jaula como si fueran animales. Tras una breve regañina, el viejo se pone a ver la tele. Y entonces Kayla, algo malhumorada por el sermón de antes, ve algo en la televisión que le llama la atención. Estaban poniendo imágenes de los monstruos que habían atacado anteriormente la ciudad. Y que ellos nunca supieron nada de eso, porque cuando sucedió, estaban de gira con su espectáculo por América. La muñeca se sorprendió al ver que había otros seres igual que ella y su hermano. Pero lo que más le sorprendió fue lo siguiente que contó el hombre de las noticias. La novela original de Horroland de Errell Stein había pasado a la biblioteca de Indianápolis. Ese era el libro donde ella y Mr. Wood estaban encerrados. Pero cuando Mr. Maravillas los liberó, decidió venderlo a una casa de empeños. Y como era de esperar, la gente intentó hacerse con él. Ya que todos desconocían de la existencia de esa novela. Tras escucharlo, Kyla le susurra a Mr. Wood, hermano, tenemos que hacernos con esa novela como sea. Si reescribimos su historia, recuperaremos nuestros poderes. Y así podremos liberar a seres de otro mundo. Entonces este le pregunta, ¿qué tienes planeado? Cuando Mr. Maravillas se fue a dormir, Kyla, disfrazada de ninja, se fue a la calle hacia la biblioteca. Mientras Mr. Wood vigilaba que el otro no se despertaba. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que había otro tipo que tenía los mismos planes que ellos. Ya en la biblioteca Kyla se dio cuenta de que estaba todavía abierta a pesar de las horas que eran. Entonces logró colarse con facilidad. El pasillo del lugar estaba vacío, así que lo cruzó sin ningún problema. En una de las estanterías divisó el título del libro. Con mucha prisa subió la escalera de la estantería para cogerlo. Pero de repente, una figura oscura se le apareció de frente y agarró el libro que tenía sostenido del otro extremo. Dando un respingo, Kyla cayó al suelo con el libro en la mano. Había logrado quitárselo a la sombra. Cuando tuvo el intento de salir corriendo, la figura se le apareció detrás de ella y le quitó la escafandra que tenía puesta de un tirón. Luego le agarró el brazo a la pobre muñeca y la tiró para adelante para verla mejor. Estaba todo muy oscuro en ese lugar y ambos no podían ver casi nada. Hasta que de pronto, unos rayos y relámpagos atronadores alumbraron la sala. Y tanto Kyla como ese personaje misterioso pudieron verse las caras. Entonces nos damos cuenta de quién era esa sombra fantasmal. Slappy, mostrando frieldad en su rostro, mira a la muñeca con el ceño fruncido. Kyla al principio no puede creerse en lo que se acababa de encontrar en ese sitio. Pero a los tres segundos, tras mirar a ese tipo a los ojos, notó un delicado cosquillo en su corazón. Y eso mismo le sucedió al diabólico títere, que se quedó embobado mirándola. Ambos se quedan mirándose sin saber qué hacer. Pero entonces un guardia de seguridad inrumpe en la sala. Y Kyla desconcertada sale corriendo a gatas de allí, con libro en mano. Mientras que Slappy termina escondiéndose en una taquilla, siguiendo con la mirada a la muñeca. Mientras que Slappy termina escondiéndose en una taquilla, siguiendo con la mirada a la muñeca. Mientras que Slappy termina escondiéndose en una taquilla, siguiendo con la mirada a la muñeca.